Cura Session Cada vez que aparece Esos labios me tienten a tenerte Baby yo tengo suerte De que puedo probarlo dos veces Mira baby quiero ser bien claro No tengo miedo de si es bueno o malo Yo solo quiero que la pasemos bien Paso lo único a lo que soy fiel Oh, pierdamos el control Cuando te tengo cerca se siente ese calor Y tú, me conoces tan bien Sabes lo que me gusta y como lo tienes que hacer Yeah, 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 yeah Con los tiempos fue creciendo solo practica Como una batalla y siempre práctica Todo lo imagina perreando con el tra Y si nos gustaba pues otra noche más Si quieres lo hacemos fácil Cuando quieras baby tú sabes que esto es así Tú estás pa' mí y yo estoy pa' ti Siempre estoy dispuesto para volverlo a repetir Yo no puedo olvidar todo eso Cuando estoy solo lo recuerdo Y pa' qué que lo que no sea cruel Te llamo para repetirlo otra vez Listo pa'l bellaqueo Y duro pa'l perreo Me tienes loco con todo su movimiento Me quedo hasta que el sol salga Y yo no he ponido como te tenía en la espalda Y tú, perdemos el control Cuando te tengo cerca se siente ese calor Y tú, me conoces tan bien Sabes lo que me gusta y como lo tienes que hacer Yeah, 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 yeah Mm... Qué lo que Kylo K Kylo K Esto no se lo esperaba Verriendo, ay Mira sesiones Rha 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 Gracias.